Venga, ya no te veo ¿Dónde está? Ah, ya te veo ¿Vamos, Carlos? Venga Ten cuidado, ya estáis pagando el... Ya lo veo Sí, pues no me ha dado ninguno Espérate, que me equipe los antíotos, que no los tengo puesto Al ponerme otra cosilla, a ver Antíotos Ya está Ya está Ya lo tengo puesto No te pegue a mí, no te pegue a mí, parate ahí Y espérate a que encuentre yo para acusarte Lo que chico, es que si viene la gafaga que va por mí Ya ha puesto Ya vale ¿Qué es lo que pasa mía? Es que como iba mando junto A mí está apuntando y percibido a ti Ya es la cosa Ostia Al revés Está apuntando y percibido a ti Que le den Un antídoto Un antídoto Es que nadie suelta antídoto, eh? Si estoy preocupado Solo tengo cuatro Vial de sangre Bueno A correr Uno Dos Y tres Dos Dos Y tres Tienes cinto de madre Tienes cinto de madre No hay nada No hay antídoto Antídoto 1 Creo que ha dado 2 A ver, ha dado 2 antídoto, vale Reconcisto el brillante en el de sobre para el 2 No entiendo que lo pienso, tío A ver, a ver, que no te veo y me asusto Hostia, que no te veo Pues estoy Ya está, ya el de sangre Ya ¿Tendió nera? No ¿Qué vamos a hacer? Cuidado ¿Vas a coger alguna? He conocido una en la primera A ver, coja A ver, que aquí hay algo Mira, el de sangre Bueno, los tengo a tope Pero no entiendo de nada A ver, que te vea yo, que no te veo Espérate, que aquí hay algo para coger De un enemigo lo hemos matado Espérate Espérate, que aquí hay algo Conocimiento es loco Ya está Ya está Listo Ah Sí Sí Espérate, que no sé dónde está Yo me he despistado otra vez ¿Dónde? Joder, tío, me he perdido como una cerda Hay dos caminos Uno has tenido que tirar Y no sé cuál has tirado, tío Ahí venga, ya Oof Emanuele, a dar a la pasada Ahí no está 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 Poderamos entrar aquí A ver, que no me falta A ver, que no me falta A ver, que no me traje A ver, que no me ha ganado A ver, que no me ha ganado De equipo de leyenda No me falta Estás cerrado, tío Ostia Que susto, ha pegado, eh Estás cerrado, tío Jajaja Jajaja Es que suelta Realmente, el sangre Que balícamos, bailarines Te veo Por ahí hay una puerta que abrirá el logo a la pila de tiempo Por ahí a la izquierda y a la derecha Y dirás apale que esto está conectado por aquí No, te viene, te viene Flumento de sangre, no hay antídoto Flumento de sangre, no hay antídoto Esto no da antídoto Es el capital Pero, aquí hay uno si quiere ¡Está por ahí! ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Vía un tío, tú? Tía, cómo cojona, macho Vial de sangre Qué juego está hecho para cojonar, ¿eh? Y si te vamos por el atajo para cambiar, si estamos por Yuvor No, pero el atajo es para volver Ah, vale, vale El atajo no aporta camino para ir, si matamos a Yuvor no hace falta Y la idea es eso, matar los ranques... Ya me estoy acojonando Bueno, yo le voy a tirar los 5 costos de los monotos que tengo, solo tengo 5 Apuntaré bien Justo antes de entrar por la puerta, usa el papelínio Para hacer más Ah, sí Sí, los costos de los monotos y luego pasas a los antídotos para irte a los monotos Cruzar niebla A ver, papelínio Ya cruza tú Sí, ahora es diferente Desactiva el bot mamá para la tierra Así que tengo, y qué tal que hace mientras hay, por que lo haces con el cocinio Y por ahí, le distrae Claro, la parada No, la parada No, la parada A ver Buena 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 ¿Está ardiendo? ¿Qué? Sí Hostia, muy bueno Muy bueno Sí señor Quítamelo, que pago de encima Hostia Espérate, papel indio A ver, lo pillo por el culete Mira, venga, te queda poco Hostia, 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 mi vida Que estoy envenenado Mierda, que no tengo El veneno del Antíloto Mierda Uy, que no me había cuenta del Antíloto Hostia, me quedo un toque Sí señor Ole ahí Ole ahí Ah, que la vida te está bajando Joder, mira como está llena de mierda la tía la cara De sangre A ver que yo te vea la cara Oh, ya está desaparecido He visto bien que se ha quedado un buen rato diciendo ¡Ah, Dios mío! Bueno, pues muchas gracias El tercer bicho ya Y ahora pues Joder, esto sigue Para adelante Un puente Bueno, por ahí es por donde hemos ¿Qué guay? Ah, ya está en el mismo punto del juego que yo Guay Pues ya está Ya espero a los Borderlander Ya está ¿Dónde encontrar el espadón? El espadón Te explico ¿Dónde es? Sí ¿Dónde es? Para conseguir la insignia del espadón Tienes que volverte a la catedral Las zonas de la catedral Le distrito a la catedral Se llama este transporte ¿Vale? Y ahora se te ha abierto una puerta Creo A la derecha ¿Vale? En la catedral, ¿no? A un sitio A un ascensor Por el cual subes Hay un tío con una gatling En silla de ruedas Esperándote Luego avanzas por un puente Donde Que están disparando Por todos lados Y allí pues te encuentras Con gatling Con un monjete Que te presentan La quita de los disparos Y cosas muy graciosas Y al final del todo Por arriba Está El objeto para pillarte El espadón A ver Primero Hostia ¿Cuánto? ¿17.000? ¿Eso es lo que tengo de? Madre mía De Joder Sí que me ha dado Record de sangre Macho Pero claro Los puedo perder Bueno no Pero si me dice Donde está el del espadón Madre mía Mensajero Joder O sea Lo del lanzallana Es que ha sido para grabarlo Macho Porque se ha quedado el botón No lo he grabado Lo he grabado Has tenido suerte Lo pongo en YouTube Es canalizar sangre No voy a gastar No voy a gastar Estos eco de sangre Si no Pues los pierdo Por el camino Macho Pues ya está Para que Justo nivel 30 Ya no quiero subir más Porque si no Voy a ser incompatible Con los bordes Por lo menos Ser compatible Con ellos Bueno pero Voy a empezar A ayudarle Desde el principio Aunque realmente Cuando se gana El primer monstruo Ya son nivel 15 O sea Los primeros niveles Los suaves corriendo 15 17 Nivel 30 Ya Un nivel redondo Bueno Entonces me has dicho Que me vaya A donde Distrito A la catedral ¿No? Vale Voy para allá Cuando tengo un momento Me cargo Al de la metraldita Yo solo Macho Estaba ahí Dando por culo Pero lo mejor Es que Es el camino inversa Camino inversa Ah que Claro Que empiece ¿De dónde? O no Porque está Hasta la hombre Luego por ahí Mejor no Claro No Por el camino Llega en un momento Vale Distrito La catedral Empiece de aquí ¿A dónde tiro? ¿Para adelante? Memoria fotográfica Tiene ¿Por dónde tiro? El distrito De la catedral Si tío Para adelante Salgo Básicamente Dentro de lo que Es la catedral Y a la derecha Ahora tiene un camino Dentro de lo que Dentro de lo que Al edificio Vamos a ver A la derecha Cuando empiezo Dentro del edificio Si Y un camino A la derecha Si ya lo veo Se ha levantado Por ahí Una pared Hice una palanca ¿No? La acción Si Se abre un ascenso Y por ahí Tienes que tirar Ah ¿No? Ah